Les queremos informar que el equipo CAF del estado de Sonora, Nereitai, nos concederán unas palabras en vísperas del concurso más importante del cosplay en México. Vamos contigo, Shannon. El mundo del cosplay nos deleita con la fantasía, la gracia y la creatividad. Adentrémonos un poco más en su mundo. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es hoy? ¿Ya terminamos? Muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Nos comentan que están muy agradecidas por todo el apoyo que han recibido y están muy emocionadas. También les deseamos éxito a todos los equipos. ¿Sara? ¿Emma? ¿Dónde están? Debieron advertirles que no se acercaran aquí. ¿Y todo por unos simples broches para el cabello? Oh, hey, ¿qué será? ¡Wow! ¡Una pluma de Félix! Esto solo puede significar peligro. ¡Wow! ¡Estas deben ser las legendarias Flory! Las hadas que tanto veneran en esta región. ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? Sucede que necesito sus alas. ¿También tú vienes por un broche? ¡Claro! En sí que te haré uno. ¡Oh! Veo que caíste en mis flores venenosas. No estoy aquí por eso. Solo busco... ¡Aaah! ¡Busco las piernas! ¡Estás enferma! Cuando la gente se entere de lo que haces... Querida, ¿no te se importará? No seas ilusa. Es más grande su egoísmo y calidad que cualquier otra cosa. Incluso para esas niñas. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No es mío! ¡Ah! ¡No! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú tuviste que ver con eso! ¡Ah! ¡Déjame en paz en mi entranquilidad! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Los tiempos en los que a mí triunfaba, ya quedaron atrás. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.